¿Y la va a levantar? Déjame verlo aquí, porque de aquí lo voy a empañar. Esto lo vamos a decir de veras. No de la lengua para afuera. Cuánto y como a un menos de lengua, sino de corazón. Uno, dos, tres. Mateo 6, 14, 15. Mas si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14, 15. Dígase a su vecino. Perdonemos. Perdonemos antes de que sea tarde. Dios los bendiga.